¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Amigos del canal, como sabrán ustedes, Diesel es una marca italiana que fabrica relojes extremadamente masculinos con grandes diales como especialidad. Sin embargo, no es una marca relojera pura y está involucrada en muchos otros negocios, siendo la ropa su principal negocio. Por este motivo, hoy hemos preparado un tema para todos aquellos que no saben si deben comprar un reloj de esta marca o irse con la competencia más cercana. Toma buenas decisiones con nosotros, aquí te diremos si son buenos relojes. La marca Diesel Como marca, Diesel fue fundada por el diseñador de moda italiano Renzo Rosso. En un momento dado, algunos de sus compañeros se referían comúnmente a Renzo como genio de los jeans. El éxito de Diesel como accesorios de moda se debe en gran parte a la audacia y creatividad de Renzo en el espacio de marketing y emprendimiento. Hoy, Diesel es uno de los principales fabricantes de accesorios de moda en el mundo y produce accesorios que van desde prendas de vestir, jeans y gafas de sol hasta lazos. ¿Cuál es la calidad de los relojes Diesel? Para responder a esta pregunta sobre la calidad, preguntémonos primero ¿Cuál es el precio que está pagando por un reloj Diesel? ¿Es poco? ¿Es caro? ¿Vale la pena? Pues bien, estilócrata, el rango de precios de los relojes Diesel cae entre $2,000 a $6,000 pesos mexicanos. Los buscadores de relojes generalmente se dividen en dos campos. El campo interior Las personas de este campamento son usuarios de relojes superinteligentes que son extremadamente particulares sobre lo que hay dentro de un reloj en lugar de lo que sucede en el exterior del reloj. El exterior El segundo campamento es donde pertenecen los fans de la moda. Las personas en este campamento son traficantes de moda superinteligentes que son extremadamente particulares sobre cada pequeña cosa unida a su cuerpo. Lo que digo es que a estas personas les importa poco lo que hay dentro de un reloj. En cambio, un reloj es solo otro accesorio de moda y se ve mejor cuando se usa y se combina con otros accesorios de moda. Entonces, lo que determina los precios de un artículo caro o barato se establece en función de lo que el comprador percibe como bueno o malo. Si eres un comprador que considera que un artículo es muy valioso y le asignas un alto valor entonces estarías dispuesto a gastar más en un artículo. Incluso, cuando algunos lo consideran una suma considerable como comprador dirá que es barato. Por otro lado, si ves un artículo como algo de poco o ningún valor y pagarías menos. Amigo, si este video te está gustando dale like y compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Son relojes de moda los relojes diésel. Son lo que muchos consideran el reloj de moda. Los relojes de moda no son más que el producto marginal de las marcas de moda generalmente reconocidas. Como no son especialistas en relojes hay poco que esperar de ellos sobre qué tipo de componentes entran en sus relojes y lo mismo se aplica a todos los relojes diésel. Antes de comprar un reloj diésel toma nota de esto en su precio. Lo opuesto a los detalles del componente esencial de un reloj es la apariencia del mismo. En el mundo de los conocedores de la moda definen lo bueno según lo que sus corazones y ojos perciben como bueno. Sus criterios suelen ser mucho más simples. ¿Este reloj presenta lo último en tendencias de moda? ¿Este reloj se ve bien cuando lo usó? Esas son las dos preguntas que los relojes de moda típicos solo necesitan para abordar para ser populares. A los fanáticos de la moda no les importa la precisión y el sonido que hace disfrutar a los coleccionistas de relojes mecánicos. En conclusión, la calidad de los relojes diésel depende de cuál sea tu definición de calidad. Si estás buscando un reloj que pueda durar décadas probablemente estés buscando la marca equivocada. Aunque en diésel no tienen la cultura del reloj en la sangre. Fabrican muchos productos y también fabrican productos para otras marcas de lujo de clase mundial. Hacen buenos relojes pero tener relojes diésel no es para coleccionistas. No es para aquellos coleccionistas y conocedores de la relojería. Diésel es para aquellos que quieren un buen reloj bonito y de gama alta sin nada especial en el interior. ¿Tú qué opinas? ¿Has tenido un reloj diésel? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video de Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Te dejamos abajo el link de Amazon para que puedas ver toda la gama de relojes y productos de diésel. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!